Un hombre, señalado como jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, en Ichapaluca, conocido como «El Chino», fue ejecutado a tiros esta mañana. Los hechos se registraron durante la mañana del miércoles cuando un par de hombres arribaron a bordo de una motocicleta a un puesto de comida callejera, en las inmediaciones de la Plaza Comercial Ichapaluca. D. Acuerdo a testigos, los hombres cuyas identidades no fueron reveladas se encontraban desayunando en el puesto de comida frente al restaurante de la cadena McDonald's. Cuando un automóvil de la marca Volkswagen Beetle de color rojo se detuvo del vehículo, señalaron bajaron dos hombres y sin mediar palabra alguna dispararon en contra de uno de los hombres de aproximadamente 40 años de edad. Tras el ataque, los sujetos escaparon a bordo de su automóvil. El sitio fue acordonado por elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, SSM, quienes esperaron la llegada del personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGJM. Tras dar fe de los hechos, el agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a la morgue para realizar la necropsia de rigor y dar inicio a las investigaciones correspondientes. Justicia a Justicia CDMX ¡Suscríbete al canal!